Buenas, miren, quiero mostrarles, acabo de ofrecer una veladora a Lucifer, este, porque tengo un trabajo Ay, ay, no me hablen ahorita, oigan, porque estoy haciendo otro video, por favor, por favor, no me hablen Vamos a mostrar como quedó, miren, aquí está, como estáis viendo la veladora, tronó toda la parte de arriba Si quieres acércate más tú, porque tronó la veladora, se cayó y aquí está, miren, así, no tiene ni 10 minutos que la encendí Una veladora no se quiebra tan rápido, no se calienta tan rápido, fíjense cómo está, cómo está chispeando y cómo está Bueno, porque esta persona tiene mucha mala asalación, mucha ruina, que le está impidiendo que llegue el triunfo Pero ofrecida a Lucifer, que es nuestro señor, pues se le va a dar el triunfo, ahí está, porque cortó lo malo O sea, definitivamente esta persona, pues no le va a tener el triunfo, pero ahora, pero ahora ya Este, entonces, pues, miren cómo está, tronó la veladora, se cortó muy, muy rápido Ahora quiero tocar porque está muy caliente Pero una veladora en 10 minutos no truena, porque no se calienta, el vidrio es muy resistente Miren esta Ya tiene toda la noche prendida No tronado, y esta, como esta está limpia, esta no tiene conjuración Esta se la puse al demonio para darle gracias Y esta sí está conjurada, está preparada con el nombre completo de fecha de nacimiento de una persona que quiere el triunfo Y miren, pues ahí está La veladora, esa varilla, miren Y aquí, está negra No puede ser, no es magia No está troqueada, pero ahí está ofrecida Lucifer Por eso es que está así, porque él es el sumo señor, el poderoso Con él no nos andamos con mamadas Ahí está, y el trabajo de la persona, ya sabe quién es Ahí está su trabajo Bueno, pues la cuerda del robo lo estoy protegiendo Saludos